Durante este domingo se celebraron las elecciones primarias de cara a las presidenciales de fin de año. Además de los resultados que ya los conocemos, Sebastián Sichel se encamina entonces como el presidencial de Chile Vamos y Gabriel Boric como el presidencial de Apruebo Dignidad, desde todos los sectores han resaltado la alta participación ciudadana. Estamos hablando de 3.143.006 votos, estamos hablando de personas entonces que participaron en estas primarias que han tenido la mayor convocatoria desde el año 2013 cuando se crearon las elecciones primarias legales. Vamos a hablar de este tema con la diputada Karin Luke, integrante de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Acá feliz de conversar sobre el gran día que fue ayer. Las primarias que uno o todo el mundo realmente dice para qué vamos a ser primarias, siempre la preocupación de la falta de participación, sobre todo en este fin de semana, que era largo, las ocasiones de invierno las tenía, yo creo que todas en contra, y vimos una gran participación. Yo cuando fui a votar, en mi mesa no había fila, pero en otras mesas había fila, había taco para entrar a los colegios, y eso es una señal, es una muy buena señal que la gente sí quiere participar y sí quiere elegir al candidato que quiere que sea su presidente en noviembre. Sí, diputada, de hecho, en días anteriores, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, él estaba como bien desesperanzado, y decía que lo que más le preocupaba era que no existiera una participación ciudadana tan importante para que pudiese ser categórica a la hora de decir, este es el candidato de un sector, este es el candidato de otro. ¿Qué cree usted que pasó que finalmente hizo que la gente fuera a votar, como usted decía, en un momento bien complejo, pandemia, fin de semana largo, y además vacaciones de invierno? A ver, yo creo que, dado los últimos acontecimientos, y dado, yo creo que la gente ha visto el tema de la constituyente y mucho más, se han tomado más en serio las personas que quieren que lo elijan y que quieren que sean sus autoridades. Y yo creo que ahí, y además los candidatos, yo creo que los candidatos también, no hay que quitarle mérito a ellos, yo creo que los candidatos fueron los capaces de encantar, más que obligar y ir a votar, ellos fueron capaces de encantar a la gente para que fueran a votar. Y eso es lo más importante, porque en muchas campañas hubo mucha mística, mucho independiente, gente de partidos trabajando en conjunto, fue todo, digamos, al final la calle era una alegría, no había peleas, no había mucho más de lo que uno había. Además yo vi muy pocas palomas rotas, que en general las palomas son los primeros que se rompen, entonces yo creo que se produjo un clima, más allá de que hasta la pandemia y los niños de vacaciones y todo, pero se produjo un clima muy constructivo para que la gente fuera a votar. Y le interesó al final, yo creo que le llamó la atención a los candidatos y yo creo que eso es lo más importante. Diputada, ¿por qué cree usted que antes de estas elecciones se pensaba que no había interés en, por ejemplo, participar en una primaria, que finalmente todo se zanja en una primera vuelta, en una segunda vuelta, y que ahí llegan finalmente los candidatos que van a disputar las presidenciales? Yo creo que muchas de las cosas se veían por la baja participación que tuvo la elección de gobernadores regionales, si vemos la elección anterior de constituyentes municipales también fue muy baja, o sea, fue menos de partida que la que es mucho menor de la que tiene todos los, digamos, el congreso actual. Entonces dijimos, uno como que la elección que pasaba, menos participación. Dijimos, tantas elecciones, tan poco tiempo la gente también de repente decía, no, ya no queremos más elecciones, ya estamos aburridos. Pero al final yo creo que, yo creo que todos nos equivocamos, yo creo que al final los candidatos fueron capaces de encantar con sus proyectos a la gente y para que no vayan a votar y decidir. Diputada, y ya que hablamos del voto y de la posibilidad de que este sea obligatorio o no, sabemos que ya se aprobó que el voto sea obligatorio, de hecho se está discutiendo en la Comisión de Gobierno Interior las posibles sanciones o la forma de desinscribirse en caso de no querer ir a votar. ¿Cómo ve usted esas posibilidades? ¿Cómo ve esto de que el voto vuelva a ser obligatorio? A ver, yo creo que, bueno, está en el Senado, lo deberían ver esta semana y lo deberían votar esta semana. Yo creo que desgraciadamente la gente, cuando uno no lo obliga a este último tiempo, no va. Pero hoy día vemos la primaria de ayer y vemos que al final cuando hay buenos proyectos y la gente se reincanta con algún sector o candidato va a votar igual, o le tiene miedo a dar lo mismo, pero va a votar igual. Pero yo creo que tiene que ser un deber y un derecho. Y últimamente la gente como que no se olvida que tiene el deber de ir a votar y que al final, y el derecho también, de exigir después para poder, cuando elija su autoridad. Porque es re fácil cuando uno no va a votar y puede exigir, exigir miles de derechos. Y acá está la oportunidad para hacerlo. Yo creo que, y el tema que vimos hoy día en la Comisión de Gobierno sobre las formas de desinscribirse, porque al final hoy día, claro, todo el mundo dice, o hay una, antiguamente, cuando era obligatorio había una multa que se pagaba, que se decía que se pagaba, pero nunca se cobró y nunca se pagó. Porque al final era a través de los juzgados policías locales que había. Y al juzgado policías local le llegaban, no sé, 10.000, 5.000 casos, o personas que no habían votado, imposible cobrarlos. Porque a partir de ahí, ¿cómo le iba a notificar una serie de fallas? Entonces, hay que agilizarlo, es obligatorio y también hay que hacer la agilización. Hay que ser ágil el tema de los cobros, hay que saber una pena, cobrarla. Si no, ¿cómo vamos a incentivarlos? Porque está la alternativa que en otros países existe, no sé, que tú tengas una rebaja del canet de impiedad, o una rebaja en algunos documentos que entrega el Estado. Entonces hay que ir analizando y eso es lo que estamos viendo. Diputada, ¿usted cree que para estas elecciones de noviembre tengamos voto obligatorio? Yo lo creo bien difícil. O sea, es que lo que pasa va a depender del Senado. Si esta semana no pasa, no lo votan, yo creo que... Y además, yo creo que no... Lo peor es pensando en la elección que viene. Yo creo que debería ser... O sea, el ideal es que sea la siguiente, cosa que no estemos presionados tampoco en legilar ni mucho menos, ni que sea porque iría y empecemos los cálculos con... O sea, sacar cálculos con el cálculo ahora, aunque sea redundante. Pensar, no, a mí me conviene, no me conviene. No, así tres. No, yo creo que lo dejar, si lo vamos a votar, dejémoslo para la próxima. Ese sería el ideal. Diputada, siempre se ha dicho que en las elecciones los jóvenes no quieren participar. No tengo el desglose de las edades, de quienes participaron en estas elecciones, pero quienes fuimos a votar, vimos mucha gente joven también participando de estas elecciones. Había un interés particular, quizás, por elegir a sus representantes. ¿Cómo ve usted eso cuando antes se decía que la gente joven no estaba ni ahí con la política o que no quería participar de esto? Es que, antiguamente, en las encuestas te lo decían. O sea, no, y las mesas, cuando uno ve las mesas de votación, todos los jóvenes no eran los que iban a votar. Sí, es verdad eso. Y ahora se han incentivado a votar. Yo creo que es... O sea, yo creo que es lo mejor que todos vayan a votar. Para eso está ahí, digamos. Yo creo que es parte de la decisión que ellos tomen, porque al final el futuro de ellos también. Entonces es re fácil cuando ellos dicen, no, no voy a votar, no encuentro que la política es mala, que no sé qué, pero después igual criticar y salir a la calle, protestar y cuantas cosas. Bueno, ahora tienen... Esa es la importancia de que su voto, que con su voto también pueden opinar. Así que no, yo encuentro estupendo que mientras más gente vaya a votar, mejor. Yo creo que eso, al final, ayuda a la democracia. La participación ayuda mucho a la democracia. Diputada Karin Luke, ¿y en cuanto a los resultados, propiamente tal? Se habló de una jornada sorpresiva. En los dos bloques, ¿no? Tanto en Chile Vamos como en Apruebo Dignidad con las victorias de Sicel y Boric. ¿Usted cree que fue así? ¿Que fue sorpresivo? ¿O usted veía venir de que algo como esto pudiese ocurrir? A ver, yo creo que en los dos bloques siempre se hablaba... En las encuestas seguimos diciendo que las encuestas siguen fallando. Siguen fallando. Siguen marcando, no marcan ni siquiera la tendencia. Porque voy a hablar por el bloque Chile Vamos, digamos. En todas las encuestas se da a ganador, a Joaquín. Sebastián se había encaminado bien y seguía subiendo. Hizo una muy buena campaña. Y lo vimos, yo lo vi en mi escrito. Yo me lo topé muchas veces en terreno. Lo tomaba en los semáforos. Entonces la gente, al final, lo que premió, yo creo que lo que premia es la participación en la calle, más de las que las rey y todo. El poderlo tocar, el poder escuchar de su boca, digamos, las propuestas. Y yo creo que siempre se dijo, y siempre lo pensamos, que iba a estar entre Sicel y Lavín. Pero igual fue sorpresivo. Siempre dijimos, el que gane, va a ganar por poco. Y no fue así. Así que, no, bien. Yo creo que al final lo mejor es que tenemos hoy día un candidato de Chile Vamos y hoy día estamos todos trabajando por él. ¿Qué le pareció también la respuesta posterior de los candidatos? También se lo pregunto por los dos bloques. Esto de ir a saludar, a ponerse a disposición del candidato ganador, de que no hubiesen disputas. De hecho, escuchamos tanto a Sebastián Sitchel como a Gabriel Boric agradeciendo a su contrincante por la campaña que habían realizado. ¿Cómo vio usted eso también? Ese gesto que se llama como republicano, ¿no? Que estamos bien acostumbrados por lo demás. Yo creo que es lo que corresponde. Yo creo que cuando estamos en un bloque, cada uno participó en un bloque, se inscribió en las primarias para competir. Lo mínimo y lo corresponde republicanamente, y aparte más allá de eso, es sumarse al tiro a la campaña del otro candidato, ir a felicitarlo y sumarse al tiro. Yo creo que noviembre está al lado. Al lado. O sea, uno dice como, uy, falta tanto. No, está al lado. En 23 de octubre, perdón, en 23 de agosto, inscribimos candidaturas parlamentarias y acores. Y tenemos que seguir trabajando para lograr llegar al 21 de noviembre y tener candidato presidencial y la mayor cantidad de parlamentarios también. Yo creo que no podemos perder el tiempo. Si al final, es esa señal que se da. Nos sumamos a tu campaña y al tiro nos ponemos a caja. ¿Y cómo ve usted lo que puede ocurrir de aquí a la fecha? Sabemos que quizá en su bloque opositor, ¿no?, todavía faltan definiciones. Hay candidatas que pueden sumarse, otras que no, que pueden también sumarse a la candidatura de Gabriel Boric. No lo sabemos. Todo está ahí un poco en ascuas. Pero claro, en su sector la cosa ya está clarita. Sebastián Sichel, y ahí nos quedamos. No se mueve de ahí. ¿Cómo ve usted lo que puede ocurrir entonces en la oposición? ¿Cómo ve usted lo que pueda pasar de acuerdo a los resultados que se obtuvieron y a las posibilidades que podría tener o Paula Narváez o ya no aprobó usted? Lo que pasa es que a eso ya no corresponde a mí. Eso lo tienen que ver, digamos, los partidos de ellos. Pero yo creo que se les pone en cuesta arriba. Yo creo que ellos esperaban una baja participación, esperaban que ganara Jaube, que para ellos es más fácil. Porque al final, muchos de los partidos de la nueva mayoría no votan por un candidato comunista. Y ahí tienen que ir analizando. Yo creo que les cambió el escenario totalmente. Y hoy día van a tener que ver, hoy día y mañana, qué es lo que hacen. Porque igual también es perder tiempo. Y al final la ciudadanía habló claramente. Y este mito que circulaba la diputada antes de las elecciones de que quizás mucha gente de Chile Vamos podía votar, por ejemplo, por Gabriel Boric para evitar que un comunista llegara al poder. ¿Usted cree que hubo algo de eso? ¿Que pasó algo de eso? Debo decir lo que sí. Porque partía amiga mía le hicieron, o sea, ayer me enteré que hicieron eso. Pero digo yo, ¿cómo? Dicen, no, porque no puede ganar el comunista. No fue una gran mayoría como lo que pasó con Orrego, que la gran mayoría de Chile, o sea, que ahí todo Chile Vamos fue a votar por Orrego. No fue ese caso, pero sí hubo un porcentaje que sí lo hizo, que sí logró, logró tener ese miedo que no vaya a salir un comunista y fueran a votar por Boric. ¿Y cómo lo analiza usted eso? ¿Usted le hubiese gustado que, por ejemplo, esa gente hubiese optado por alguien de su sector a la hora de votar? Pero obvio que sí, porque esa gente al final es voto nuestro, o sea, es gente que vota por el sector, es gente que es de derecha, centro de derecha, pero el miedo, el miedo a que salió un comunista fue más grande. Que lo mío que pasó, digamos, con Orrego es mucho menor medida. Diputada, finalmente, de ahora en adelante se vienen las elecciones presidenciales, también las parlamentarias, y los CORE. ¿Cómo cree usted que se va a ir desarrollando el trabajo legislativo del Congreso en paralelo a las campañas y en paralelo también a lo que está ocurriendo con la Convención Constituyente, que es este órgano que se está formando, que ha tenido dificultades para comenzar su trabajo, pero que está ahí, que está conformado y que debe seguir funcionando también? Yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando igual como estamos trabajando siempre. Nosotros no vamos a parar ni un día, más allá que esté la Constituyente, nosotros tenemos claro nuestra función, nosotros vamos a seguir haciendo leyes, vamos a seguir legislando como corresponde, de partir de ahora entra, acuérdate que en septiembre entra presupuesto, y en noviembre, que es el mes de la elección, se vota presupuesto. Pero eso está todo, no es primera vez, desde siempre el Congreso ha funcionado con elecciones, no elecciones, y nos vamos a ir adecuando y vamos a seguir haciendo, trabajando lo que corresponde y lo que es nuestra pega. Si al final nosotros somos electos para seguir trabajando estemos en elecciones o no estemos en elecciones. Y para eso tenemos las semanas distritales, para eso tenemos los lunes también, vaya que tengamos comisiones, están los viernes, los jueves de la tarde, y tenemos que ir adecuando a nuestra agenda de acuerdo a eso. Muy bien, pues diputada Karin Luc, le agradecemos enormemente por comentar estos temas junto a nosotros. Esta buena noticia, ¿no?, para todos los chilenos que finalmente se decidieron a ir a votar y que eligieron a sus representantes para las presidenciales. Así que, que esté muy bien y gracias por su tiempo. Listo, chau, gracias. Gracias. Era la diputada Karin Luc, integrante de la Comisión de Gobierno Interior, hablando entonces sobre los resultados de las elecciones primarias de este fin de semana.